La última guerra fue con mando a distancia El dormitorio era un vagón de soldados Por más que llueva y valga la redundancia Llueve sobre... Gracias por estar con nosotros aquí en La Gotera Un programa de humor político transmitido por esta su estación, su canal 88 Nos encontramos hablando en este programa Iniciaremos o continuaremos hablando en este bloque, en esta transmisión Relativo a un problema que ha ocurrido en estos últimos años con más insistencia Aunque es un problema centenario de la época de la colonia Que es la discriminación hacia los comerciantes indígenas ¿Quiénes? Bueno, pues ¿dónde van a vender los comerciantes indígenas sus productos? Pues en la ciudad Digo, en sus comunidades también, pero es en la ciudad donde se tienen que vender Y durante algunos eventos o etapas en la historia local Pues los indígenas han sido menospreciados En la época de la colonia, cuando existían esclavos Bueno, pues también había una competencia con respecto a los esclavos Es un capítulo de la historia regional muy interesante Porque al final de cuentas los que salen perdiendo son, o han salido perdiendo Son los indígenas por este tipo de política discriminatoria que viene desde la época de la colonia Y como nos ha acompañado en otros bloques Nos acompaña una profesora investigadora de la Universidad Veracruzana Intercultural Que es Ana Velojeda Y una estudiante tesista de esta misma Universidad Veracruzana Intercultural Sede en Tequila Que es Paulina Mazagua Gracias por estar con nosotros Continuar con este diálogo relativo a la discriminación de ambulantes indígenas Y al respecto a ustedes, desde la parte académica Desde la parte de la acción social universitaria Tienen un proyecto muy interesante Teatro callejero No comprendo bien ¿Nos pueden explicar? Bueno, sí, el proyecto es Teatro Callejero Y surge como una iniciativa de uno de los insumos de mi tesis Como para generar conciencia Como para que la demás comunidad se dé cuenta de lo que está pasando Y pues es eso, ¿no? Una iniciativa que tiene esas metas Bien ¿Por qué hacer un proyecto como este? Pues bueno, por lo que te decía Como para generar conciencia En la población de Orizaba en general Para prevenir, para exhortar a que Cuando pasen esas situaciones Pues documenten, tomen videos Tomen fotos Porque de este modo se prueba, ¿no? Que estas situaciones están pasando ¿Los videos de ustedes están en la red? ¿Este video de este Teatro Callejero ¿Está en la red? Pues no, estuvimos haciendo la representación hace como un mes Pero no, no está en la red Nos hace falta subirlo ¿Cómo es esta representación del Teatro Callejero? ¿Y lo que están haciendo? Pues mira, la idea es representar Lo más fidedignamente posible Lo que pasa entre vendedoras y vendedores ambulantes Y las autoridades, la policía Entonces en realidad Todo lo sacamos de videos Como el que pasamos hace rato ¿No? Incluso los diálogos de policías Y de vendedores Y de la gente que los ve Entonces nos ponemos así Nada más en la calle A hacerlo Y la gente generalmente reacciona bastante bien ¿No? Se acerca Se interesa Y al final pues es el mensaje Hay que apoyar No hay que permitir Abusos de autoridad Hay que documentar Cuando vean eso No 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 vamos a dejar pues ¿No? Que se mueran solos Porque además cuando Vulneran los derechos De ellas y derechos Pues son los derechos de todas Vamos a ver un video De esta realidad Que ustedes están representando Vamos a ver un video Pero antes de ver el video ¿Qué ha ocurrido en la sociedad Que ha visto estas representaciones? ¿Ustedes qué han visto? Bueno pues sí Como decía Anabel O sea hemos visto que la gente se interesa Mucha gente O sea De repente se saca de onda ¿No? Y llega como así como a Espantada Sí como espantada ¿No? Como a querer ayudar O algo así Este Nosotros normalmente andamos con un cartel Que dice esto no es teatro Como para protección Pero este Pero pues sí Normalmente la gente llega así como espantada ¿No? Como que ¿Qué está pasando? Porque es una situación que Por lo menos En el centro De Orizaba Es bien este Pues bien checada ¿No? Y que la gente se empieza a A introducir A Y hasta la gente Se asusta En todo lo que están viendo No sea que vaya a llegar El nuevo jefe de la protección El doctor Bonilla Portilla Y vaya a A decir que ustedes están Volviendo diabéticas A las personas que están viendo esto Pero bueno Finalmente Son sustos teatrales Pero también son sustos En la realidad Como la que vamos a ver en el video Para ver lo que está pasando Y de lo que ustedes están hablando El video es de noche Bueno Vemos las partes oscuras del video Y nos vamos relatando ¿Sí? Vamos a ver las partes del video Y vamos relatando ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Porque Pues estas imágenes Bueno Bueno Este es el video Habla O se tomó en la noche ¿Verdad? Es un video Es un video Que está en la red También Que alguien Documentó Así como que en vivo De unos policías Acosando Violentando A una A una comerciante Entonces Pasa de noche El video es oscuro Pero pues Dadas las condiciones ¿No? Bueno Vamos a ver el video Oscuro Somos pranchas Somos pranchas Somos pranchas este vídeo donde se desarrolló donde se grabó si el vídeo está tomado mero en frente del palacio y hay unos policías que están subiendo a unas personas son 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 personas de origen indígena y este pues las están jaloneando las están como queriendo llevar hacia hacia el palacio es una señora su esposo y sus dos hijos una niña menor de edad de como de siete años y un muchacho de que comunidades es la señora de izguatlancillo bien si se le están llevando las dos manitas hasta tres o cuatro cuantos van a ir a ser muy fuerte la verdad y como siempre valientes policías sometiendo a peligrosísima mujer indígena vendedora de mameyes en frente al palacio municipal de orizaba y le dio chance de pegarle con los mameyes pero pero es una situación que se ha repetido hay dos mujeres indígenas que también fueron acusadas inclusive encarceladas gravísimos tuvieron muchos años en la cárcel en donde acusadas de bajío acusadas de secuestro de afis no pero bueno aquí esperemos no esperemos por favor no llegará tanto bueno finalmente la estos esas imágenes estos vídeos y también el trabajo que ustedes están haciendo en las calles haciendo el trabajo teatral a la situación finalmente da una otro tipo de conciencia a pesar de que la sociedad en la región bueno no podemos negar que todavía existe una tradición criolla como 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 española como como anti indígena pero también hay una reflexión hacia esa misma sociedad y el resto de la sociedad pues también la tiene reflexionada verdad del ayuntamiento ustedes han tenido alguna reacción no la verdad es que no el día que estuvimos presentando la obra se nos acercó un policía muy respetuoso muy atento a pedirnos datos y nada más no después ésta no saluda adiós sí pero no en realidad no nada hasta ahorita represalias nada nada qué más sigue bueno pues la el teatro callejero pretendemos continuamos continuarlo este pues por cuestión de que los actores somos todos estudiantes tenemos como que hay un problemilla de horarios pero bueno si es algo que se pretende continuar y pues también este otro tipo de de acciones este para para promover y difundir y tratar de modificar estas acciones que tienen los servidores públicos para con con la gente de origen étnico indígena o de origen distinto al de él pues esto es lo que está ocurriendo les agradecemos mucho es esta información y sobre todo ver que la universidad intercultural no solamente piensa y escribe y publica y por ahí se pierde sino que llega a una realidad que es la realidad social vamos a irnos a un corte comercial regresamos para hablar con respecto a estos temas de política y humor estamos en la gotera la última guerra fue con mando a distancia el dormitorio era un vagón de soldados por más que llueva y valga la redundancia llueve sobre por más que llueve sobre